¡Levántese con nosotros y póngase a bailar! Tormentas eléctricas, la mínima será de 5, la máxima de 20 grados. En Cochabamba, mínima de 3, una máxima de 28 grados centígrados. Y en Santa Cruz, parcialmente nublada, una mínima de 22, una máxima de 33 grados. ¿Cómo están las temperaturas en el resto del país? Las conocemos. Y empecemos por Potosí, Parado y Tormentas, mínima de 3, una máxima de 16 grados. En Oruro, tormentas, una mínima de 6, una máxima de 21. Y en Chukisaca, parcialmente nublado, la mínima será de 11, la máxima de 26 grados. ¿Cómo están las temperaturas en el resto del país? Las conocemos. Tomen otras si se encuentra usted en alguno de estos departamentos. Por ejemplo, en Pando, hay tormentas para hoy. La mínima fue de 22, una máxima de 35 grados. En el departamento del Beni, tormentas para hoy. La mínima de 23, una máxima de 34. Y en Tarija, tormentas eléctricas, mínima de 15 y máxima de 28 en el sur de nuestro país. ¿Cansado hoy en día? ¿Recién empieza? ¿Democinas cosas pendientes? Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico. Ahora con y sin cafeína en presentaciones de 200 y 500 ml. El virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sea un héroe. No bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga un lindo día. Permiso. 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 Gracias por ver el video.